Agradecerle al señor presidente y a toda esta institución, la verdad que para mí es un placer estar acá en el equipo más grande de Costa Rica. La verdad que yo soy central, pero también puedo jugar de lateral, para mí venir a casa a prisa y ganarme un puesto, sea lateral o central, para mí es un gran orgullo, para mí hoy es un día muy feliz pertenecer a esta gran institución y espero poder de mí dar todo lo mejor, más que sé que el compromiso, la responsabilidad que tengo de vestir esta camisa, que tengo un equipo que más que es el equipo más grande, es el equipo que tiene más trofeos en la historia de Costa Rica, entonces quiero venir a aportar la experiencia mía y a venir a ser un triunfador y un ganador como son mis compañeros a partir de hoy. Muy contento, como he dicho anteriormente, de formar parte de esta gran institución. Sé la responsabilidad que tengo de vestir la camisa morada, ya por todo el historial que ha tenido en el fútbol de Costa Rica y como dije anteriormente, yo vengo acá a cumplir, a cumplir las expectativas que esta gran institución me dio con el compromiso que me plantee, de venir acá a ganar campeonatos, a llorar a prisa y la verdad que muy contento de estar en esta institución y espero cumplir las expectativas ante la institución como los aficionados y subir la camisa como se ve. Gracias.